Ahí le has ocurrido el compajar y ya vamos pa' iré Para cantar estos besos, yo me quito mi cachucha Para un hombre decidido, de eso que no quiere duda Que se ha ganado el respeto de todos los que lo han vivido Ha sido en el paso Texas, de la unión americana Pero creado en un rancho del estado de Chihuahua Ubicado allá en la sierra, y la celeste se llama Por ahí no era un vacío, por ahí no era un vacío Por ahí no era un vacío, por ahí no era un vacío Era una arena linda con las placas de Nebraska Ahí sale arena, amigo, ya bien lo ya se llama A sus padres darán gracias, por haber formado un hombre Y desde muy corte edad, salió a rivales en la vida Buscando un nuevo horizonte, para encontrar mejor vida Aunque haya momentos malos, no me he sabido rajar A mi la muerte me dijo, yo ya te voy a llevar Pero le dime la vuelta, la mandé a poco lugar Y la enfermedad me daba, despertaba en hospitales Recuerdo en una mañana, que el teléfono sonaba Una llamada no baja, que trasplantes me esperaba Tres semanas, una fecha, que había aquí la boca no entraba Se despidió de Yareli, pensó que no la libraba Y entre morfina y morfina, Javi disfruta la vida Aquí se acaba el corrido, ya les conté de mi vida Ya me voy para mi rancho, a disfrutar de la vida Ahí nos miramos al rato Y un saludo a la familia